¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! 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 Tengo unas ganas de que salga el Resident, tío ¡Ah! Me hubiera sido buena idea crearlo con galas en un nivel así. Me parece que los análisis se advierten de la oscuridad, no me pilla por sorpresa tampoco. ¿Se puede usar el DCI? Solo por investigar tío, porque es que sin bengalas ¿sabes? Que recordemos que Cap A es un autor japonés, que estábamos haciendo los niveles de autores japoneses y hemos dejado eso parado mucho tiempo y creo que ya iba siendo hora de retomarlo. Va, yo ahí seguramente es un tramo de tiempo, esta vez sí. Cap A. Cap A ¡Gracias! 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 ¿Cómo podemos mirar la guía que la hay? ¡Ah, vale! Es esta puerta, sin más! Hay vídeo guía ahí de Tartancroft que hace unos tiros más excelentes y esto es un atajo? Creo que es un atajo, tío. Vamos a investigar con el Loth entonces. Mira, entramos la antorcha, vale. Entramos la antorcha en un lugar tan oscuro como este, quiero decir. No vamos a poder usar bengalas ni pistolas para alumbrar. A ver, sé lo que hay que prender, pero no sé dónde se prende lo que es la antorcha. Voy a usar el Doci para intentar averiguarlo pronto. Es que puedo mirar la guía también, no sé. En este nivel son todas ventajas, se puede usar el Doci, tenemos la guía. Hola... Gracias. He visto un hueco por el suelo, a ver. ¿Qué haces? A ver, la hace bien, pensaba que se había quedado en el sitio. Ni siquiera me he informado de que autor japonés viene después de este. Que deberían seguir haciendo también los libres autores españoles. De hecho el otro día, me empezó a seguir por Instagram de un autor español, Coldo. Y por lo que he visto eso está haciendo un proyecto nuevo. Vale, voy a mirar la guía, venga. Vamos a dejar de perder tanto tiempo. Hola, GateKiss, que ya eso no sé dónde está. Y en dos minutos Se ha llevado aquí Increíble Pero que hace para llegar Tan jodidamente rápido aquí What the fuck Vale, y las venganas Hay algo más No Ah, por ahí debajo Ese hueco no lo vi, tío A ver Pues de momento nada de antorcha, ¿no? Nada de antorcha Vale, voy a intentar ir a por las venganas Y por el hueco ese Bueno, las venganas están por aquí Bueno, está tan oscuro No pensé que hubiera Ningún pasadizo para el agua Aparte del que he visto antes Hay unas bengalas aquí No se ven Pero bueno Aquí están Y ahora No, aquí No Aquí Por aquí abajo Hay un pasadizo No se, es que la oscuridad Bueno, esto es lo de siempre Que complica mucho las cosas La oscuridad Es lo que nos encontramos Prácticamente Con cada nivel En Plane of the Ascent 3 Lo de la oscuridad Por suerte No se hizo tan patente Bueno, espero que esto no sea un secreto Vale, aquí están las llaves Y por ahí está Y por ahí está Por la trampilla aquella Vale Vale, hay una trampilla Aquí nada Por ahora Vale, hay una trampilla No se, no se, no se, no se, no se Si me acuerdo por donde es Podemos continuar Ah, vale Creo que era por aquí Dicen que el nivel mejor Al salir del alcantarillado Ojalá Al menos que mejor En iluminación Me bastará Vale Vale, aquí había un pas de esto Para venir de la trampilla Por aquí Pero Vale, esto seguramente es de tiempo A ver Ah, la puerta es para poder llegar A tiempo Si no, no puedes Vale, vale Si no, no puedes Si no, no puedes llegar Ok Así que otra De las cosas que dicen De este nivel Es que está repletísimo De trampas Sobre todo A partir de la parte Del templo Muchas trampas Muchas trampas subacuáticas Hay una corriente aquí Tío Cómo me gustan las partes de corrientes Tío A menos cuando duran tanto Vale, ya está Ya es un cedo normal No sé cuántos niveles Podremos completar hoy Pero bueno Este Con este me vale Oh, fuck Bueno, al menos atajo Pero no tengo la palanca Claro que sí, hombre Cómo tirar balas a la basura Matando a cocodrilos Con la escopeta Vale Ya sé que me dejé Cómo tirar balas a la escopeta A la basura Tío Matando cocodrilos Con ella Madre mía Y si me dijeras Que es un grupo De cocodrilos Muy numerosos Y en espacio muy reducido Algo así Pues vale Pero no se da el caso A ver En vez de ir por ahí Se hace atrás Si es que Si es que me dejan bucear Claro Vale Uy Es por aquí La palanca debería De estar por aquí Uff Coño La persona de la videoguía Yo la por aquí Primero Yo la mano de la Sí No 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 Lo O No 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 Creo que tenemos que hacer que una roca caiga por la trampiada abajo del todo. Bueno, al menos los patchs se ven más o menos bien, porque el lugar está más oscuro. No, ahí no tenía que ir. No entiendo qué ha pasado ahí. Joder, la última. Madre mía, la última. Eso duele, tío, por tan putísimo poco. Eso duele, eso duele. Eso duele, tío. No, no, no. Hostia, vale. Tampoco. Bueno, como decían los análisis, no me acordaba. Qué tareas difíciles. Cositas, ¿no? De ellas. Joder. Sí. Coño. Ahora. Bueno, ha caído por donde tenía que caer, pero no sé qué ha pasado. No, no. No. ¡Ah! Vale, vamos a mirar la guía No se ha mostrado nada Dios, la persona de la videoguía va a follarísima de ritmo, tío Ah, vale, eso lo hace para agilizar Vale, vale, entonces se ha abierto algo por ahí Qué susto, pensaba había de tirarse así, sí o sí No, el nivel está duro, eh ¡Hombre! Un lindo representante de Japón, ¿no? Las rocas caen por aquí, ¿vale? Así que las rocas tendrían que hacer algo aquí Bueno, aquí, cerca ¿Viene la tabla? ¿Venga, podemos extraer esa estrella, no? Eso lo menos ha sido que volver o no Tiene que volverse a hacer el pateo este ahora Claro, porque antes hice el recorrido incorrecto Y ahora pues le toca el backtracking No, 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 no Bueno, la estrella estaba de camino, no me acuerdo donde había que introducirla, creo que no puedo llegar a esa zona de momento. Y me estoy dejando cosas opcionales que no me interesan una mierda, es verdad, era ahí, a ver si me acuerdo de donde es ahí, esta parte de las alcantarillas es más complicado de lo que pensaba. Dios la, que la parte esa de la roca, ¿qué te ha hecho mover la roca bien? Quizás abrir una puerta para ir a la palanca, no sé. Ah, el fuego por la antorcha, ok. Cojonudo. Al menos ganaré un poco en visibilidad gracias a eso. La antorcha la dejé aquí, creo. Al menos esto no es un TRLM multinivel, así que por muy complejo que sea el tramo de antorcha, no la puedo perder a menos que no diré dónde está. O a menos que la tire al agua o alguna cosa así. Que en el nivel de Scourge teníamos un tramo de antorcha más complicado. De hecho creo que todavía he sido el único que ha traído ese nivel al canal, el de Scourge. Nadie más lo ha hecho todavía. Es un nivel durísimo el de Scourge, tío, durísimo. Es pasable, salvando un Monkison bugueado que había, pero es muy duro. No sé dónde tengo que ir. Venga, va. No me imaginaba que sería un fuego de largo alcance. Un poco Troll teniendo en cuenta que no se ve apenas nada. Pregunté en cuenta que no se ve, sino que está pick process Qué raro... Bueno, vale, por aquí... Creo... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde hay que poner la gema? Por ahí Como por ahí, tío ¿Se ha abierto la trampilla que había ahí? Ah, pues sí Bueno, parece que puedes Coger la gema si eres rápido A lo mejor tienes que ser más rápido Que eso No, hombre Es que a la persona de la videoquía le tarda mucho en caer ¿Por tiempo esto? Vale, esto no lo he entendido Porque la persona La videoquía le cae la roca igual, pero más tarde Eso no lo he entendido Para absolutamente nada No, no lo he entendido Que hay dos placas de presión aquí atrás. No, una. Sí, es verdad. No, esa es la otra. Vale, coño. Eso. ¿Ves? La roca cae igual. Pero más tarde si haces eso, vale. Y ya está, la torce de no cruzar la más. Y con esto hemos hecho más o menos la mitad del nivel. Yo todavía la mitad, ¿eh? Joder, este nivel es denso. Yo me voy a la idea de que va a durar como una hora y media. A pesar de que le he ido hoy a día, es media hora, pero... El nivel es duro, tío. Ahora sí. Otra vez por aquí abajo. Ahora se ha abierto la trampilla de antes. Ahí voy a ver el carcador. ¿Acto? Voy a ver el carcadero. Tigo. ¡Suscríbete! 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 Que punto es positivo que hay en tantas placas de presión Porque La mayoría va a ser de tiempo Y no voy a saber Cuáles son de tiempo Preferiría el clásico Sistema de interruptores y todo Curio y su madre Vale No sabía que eso tenía fuego Pero como lo ha hecho rápido Pues ha sido suficiente, ¿sí? Supongo que ahora hay que girar el puente Y hacer otro lado Es eso, sí Coño, esta parte está bastante más divertida Sí, señor Bueno Espérate que no se ha... La otra parte del... No se ha girado todo Bueno Ya veremos como girar la otra Como hay una cámara mostrándolo todo el tiempo Ah, es lo mismo de antes, vale Ah, ahora Ahora, ahora sí Perfecto Crea A ver si esa es que la opción de quiero Sí Y ahora hay que repetir el tramo de tiempo Muy bien Bueno Estos tramos simétricos no son mis favoritos Pero bueno, estoy a repetir secciones de tiempo No sé si lo he hecho bien Sí Un poco de milagro, pero sí Vale, la gema Que era obligatorio cogerla Ya tenemos el portal guardián también Ya nos podemos ir de esta sala Muy bien Me hago daño Me la asura Lo extraño es que no nos hayan dado una estrella directamente En esta parte Por no haber tanta oscuridad Hemos podido ver mucho más fluidos Es que es lo peor, tío Investigar con oscuridad constante Es que es un buff Pues si me dices que es ocasional Enciendes bengalas y ya está Pero es que todo el rato Al final te quedas sin bengalas Y así A no ser que el autor te ponga un puto huevo No es el caso aquí Por suerte en los juegos oficiales Como puedes modular el brillo a tanto ojo No pasa nada Pero en Tomb Raider 4 no puedes hacer eso En ningún Tomb Raider Solo en el 3 O en el Gamma Hace un tiempo, eh Que no sale nada en Tomb Raider 3 Ahora que lo pienso En Tomb Raider 3 Hace alguna temporada Y ya no sale nada Ok Un poco troll ese vapor ahí Bueno Parece que va a ser constante Mientras suba por aquí O no Supongo que la idea Simplemente es llegar arriba Y ahí habrá una estrella Quizá No sé Pero cómo ha mejorado el nivel Después de la zona de alcantarillado La hostia Así que ha sido un nivel de sobresaliente Ahora y todo No ¿Seguro? Ah, vale Eso es trolleos, eh Que Si es por ahí Es por ahí Lara No me trollees así Ah, vale Pensaba que era la zona repetida Yo lo de las gemas aquí Joder ¿Qué es lo que me iba a caer en la roca? ¿Qué es la cabeza? ¿Qué es lo que me iba a caer en la roca? Pues si solo caen dos rocas por veces ¿Cómo se lo hubieran ? Ya está, ya está, ya está Cool O qué me preguntan Hay buenas trampas a este nivel, eh Hay buenas trampas a este nivel, eh Hay buenas trampas Es que he vuelto, ¿no? No tiene sentido Volver así Tiene que haber algo Tiene que haber algo Oh, fuck ¿Qué coño me he dejado, tío? Ok, no entiendo absolutamente nada Ah, no sé ¿Ha cambiado algo en la sala principal? Bueno, espérate, hubo un temblor A lo mejor sí cambió algo Creo que se ha creado un camino aquí Que antes no estaba, sí La canción lo confirma Y aquí se coloca el portal Guardian Ah, vale, vale, ya está Listo, listo De hecho ya no nos queda mucho para el final del nivel Así que Nos queda conseguir las dos estrellas esas y ya está Se ha agilizado muchísimo el ritmo ahora en el nivel, ¿eh? Porque, yo, es verdad que la parte De alcantarillado ha ido lentísima Pero ahora estamos yendo bastante más rápido A ver qué pruebas hay aquí No, 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 no Tiene pinta de que hay que ir inundando esto poco a poco Así que esto puede estar interesante también Bien, vale, 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 vale Lo darte, tal, sí Al revolver no le veo mucha utilidad yo Me ha salido perfecto esto Joder ¿Se le han dado esto? ¿No? ¿Y qué ha hecho la placa de presión? Vale, no lo he entendido ¡Hostias! ¿Hay más de una? ¡Hostias! Yo vaya milagro no haber vuelto por lanzarme ahí ¡Bua! Pero cuando sé cuando he acabado Vale, se ha abierto esto, ok Mira, quizás sea esto lo que he inundado la zona ahora A ver Es verdad Que no hay armas para hacer frente a los esqueletos Salvo la escopeta Te lo dicen en los análisis también Mira, ahora sí Perfecto Aunque me lo van a hacer usar el revolver Mira, mira, va a ser A lo mejor el autor pretende que le riempie la cabeza a los esqueletos, eh Pero es que es tirar balas, ¿no? No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, mejor miro la guía que me va a estar acosando Y no apetece mucho investigar así Yo lo que estoy haciendo es tirar balas Disparar las esqueletas por disparar Vale Hay más placas, ok Yo no voy a andar gastando balas por gastar Eso no es mi estilo Si gasto balas que sea por un motivo Pero por lo que ahí ya está Poco bueno Ah, pero aquí atrás Fui, vale Ahora sí Vale, ya está sinundando el agua Bien Ah Bien No. Ah, vale. ¿Dónde había la puerta de estas? No me acuerdo. No me acuerdo, tío. Sí, por ahí he ido. No entiendo. Ah, por el otro lado. Aquí era. Y aquí está la primera estrella, bien. Ahora sí que hay que volver. Ah. 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 Ok. Es un poco random esto. Sí. Sí. A lo mejor hay que fijarse en el techo o algo así. No parece. Vale, es así. Y ahora... No sé para dónde será, a ver. Siendo un autor japonés, lo simple no pega mucho. A lo mejor hay que saltar a esas... No, ahí yo creo que es imposible. ¿Aquí? Vale, aquí. Y supongo que aquí ahora... Bueno, sí. Sí, bien. Estos puzzles así al azar, porque si no... A no ser que hay una pista en algún lado y aquí no la hay... Que tengas medio año si no vas probando. Ahora que... Si fuera demasiado enrevesado, miraríamos la guía. La ventaja a un nivel clásico, que es esa. Más teniendo video guía. Esto parece... Ah, no, vale. Si no, vale. No, vale. No es nada fácil. Dios, vale. No es nada más. Creo que me va a atacar. Y si no me da la otra. Vale. Tiene que darme apagado. Sí. No sé bien qué recorrido va a hacer. Ahí ya está. No es tan complicado esto. Perfecto, ya está. Ya lo hemos pasado. Y oye, hay partes de rocas súper trabajadas con este nivel de autor, ¿eh? Muy, muy guay. Vale, esto debe ser para volver. Sí, tiene que ser para volver, porque si no... Me estoy dando cuenta que no se puede volver. Escalera de demonio. Escalera de demonio. Eh, ¿qué? Ah, si subes en la escalera y encima hay una puerta cerrada, ¿o qué? Súper troleo, tú. Vale, tío. Algo hay que hacer, pero no sé el qué. Súper troleo, coleo. Esto es increíble, que haya que hacer algo así. En fin. Japonesadas. Japonesadas. No. Vale, ya. Sí, eso. Y seguramente hay varias, claro. Una puerta cerrada. Esto es una escalera tan larga. Vaya troleo ese, tío. Ah, aquí no hay nada. Las demás no debe de haber nada. Da ganas de usar el doci para volver a hacer esto. Joder. Ahora sí. Oye, hay una roca ahí, vale. Al volver. No, no. Hay varias, joder. Joder. No hay ni un no. No hay nadie. No hay ni un no. No hay ni un no. No hay ni un no. Pero ya no lo soy. Eso es lo que vivo y se lo hago así. Uff, pues sí, eso es lo que vivo, sí. Bien. ¿Hay que hacerla toda otra vez? A ver si me acuerdo cómo era. ¿Qué viene aquí? ¿Y así? Sí, creo que así. No, pero el agua no sé qué hay, pero no parece que haya nada importante. No, pero el agua no sé qué hay. No, pero el agua no sé qué hay. No, pero el agua no sé qué hay. No sé si está listo el nivel. No sé cuánto tiempo llevamos, pero... Un nivel de un rato largo va a ser, sí. Vale, aún queda, aún queda... No sé cuánto queda, pero aún queda. Eso pinta duro. Eso pinta duro. No sé cuánto queda. ¿Qué pasa... Vale, voy a ver La mejor ruta para esto Y de hecho Sol no es que a esta parte por lo visto Bueno, lo ideal parece que es empezar desde aquí Vale, justo lo que acabo de hacer Ok, listo Así acaba el nivel Al coger esto Pues no ha estado mal Aunque la parte de las alcantarillas ha sido un infierno Pero después de ahí el nivel ha mejorado bastante Espero que os haya gustado este vídeo Señoras y señores Espero que os haya divertido, que os haya entretenido Y espero que os haya gustado este nivel de autor en particular Con esto hemos acabado todos los niveles de Cap A Los dos niveles que tiene este autor japonés Adiós Gracias por ver el video